Mamá joneja, a ver, muéstranos un poco tus habilidades. ¡Uh, a la mierda! ¡Uh! ¡Oh, a la mierda! ¡Se rebeñó! ¡Oh, esta es la bola negra! ¡La bola negra! Capaz que está buscando a su mamá también. ¿El cementerio se va por universidad? ¡Oh, tuve buena! Sí, este auto va tremendo. Corre bastante, ¿eh? ¿Tiene el siguiente puesto? ¡Ah! Me acosté a dormir a las 6, amigo. Me desperté a la 10 para ver el partido de Argentina. Después me he dormido hace un rato. ¡Oh, oh, oh! ¡Wikend! ¡Oh, la mierda! ¡Qué bien, boludo! ¡Qué rico! Bueno, nos vemos, amigos. Cuídense. Bye, bye, bye. ¿Por qué se descojona este hombre? ¡Ja, ja, ja! Vamos a guardar todo. Tenemos un montón de cosas, amigo. ¡Wow! ¡Oh, hay uno descansándome acá! ¿Le puedo meter un tiló? Bueno... ¡Eso acá es excelente! ¿Quién te descansó? ¿Quién te descansó? ¿Quién? ¡Venga, vengan un segundito! ¿Qué te pasa? Escuchen, vayan a guardar las cosas. ¿Van a nadie? ¿Quién no guardamos las cosas? ¿Los tratemos los que hoy a la mierda? No puedo, no puedo. Yo estoy pinchado. Tengo que ir por el Sandy, porque al doblar me voy a dar vueltas. Me voy a agarrar. Hola, señorita. Soy Woody. ¿Cómo estás? Hola. Yo soy Carlos. ¿Qué placer? No, mentira. A ver, nos vamos a tardar mucho, ¿no? Voy a deshidresarme, a comer algo, a comprar la comida para hoy. No, banco, banco. Ahí le digo que estamos yendo para allá igual, para comprar comidita y deshidresarme. ¡No! ¡Amigo! ¡Voló! ¡No, no! Y se chocó todavía. Sabía que lo hice a propósito, ¿no? Pero no sabía que iba volatando. ¡Ah, no! ¡Ah, viste! No tienes nada. ¡Ah! ¡Ya hay actos delictivos! ¿Qué? ¿Ya hay actos delictivos? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¡No, no, no! ¡Cállate! Ahora hablas bien, ¿no? Bien. ¿Estamos? Siempre hablas bien. No empieces, no empieces chiconiano porque me va a valer ver que tengas un bebé y te voy a batir a ti y al enano ese de mierda que llevas en la panza. Así que cállate la boca. No puedo que yo entendiera. Por favor. Ya vamos a practicar el aborto. No, cállate la boca, tú, Liam. Aún a la mierda, ya entendieron esta gente. ¡Cállate, canta! ¡Todo fue un error! ¡Todo fue un error! ¡Oíste no vio a acá! El meca, por no Uaaah Tiene la mamá nuestra pero deambulando Pero deambulando Tiene la mamá Se explotó el huérfano El mexicano se ha terminado Que mierda, espera ¿Quién se tiró del auto, amigo? Che, espera, espera, no A la mierda, no, a la mierda Che, una locura No toque nada Apreta el botón de la radio y es cierto Escuchá, a mí me hablan bien Díganme dónde mierda están Así, esas palabras Sin más ni menos Y sin pero Ya, lo decís ahora Tres Tres Cánchese, cánchese Que quiero escuchar la radio Tres Dos Apreta el botón y hacélo Dele, te van a matar ¿Puré? No, puré Escuchá una cosa Pará, pará, pará Primo, enfocate Enfocate la cara Primo, ¿me escuchás? Primo ¿Qué haces con esa garrafa? No 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 Nadie puede descubrir a Mr. Smile En este momento Me dejé, me dejé Lo llevamos al barrio, guacho Lo llevamos al barrio Lo llevamos al barrio, perro Pero eres pelotudo Este me va a alcanzar Amigo, tiene un rezo No me dieron el corte Igual no me van a pinchar Mira cómo lo quiebro No No, me maté Bajar Todos los banditos de los family atrás mío Jajajajajaja Esta bien, lo estoy pinchando la cabeza ¿Estás viendo? Fundilo, fundilo No tengo arma yo, eh Sí, pero dije Se le quedó, se le quedó, se le quedó, se le quedó Dale, ¿tú vas a bajar o no, moguero? Te estoy diciendo que te bajes Me haces caso Cuidado que atrás hay Ya me voy a bajar Ya me voy a bajar Eres malísimo, tiro, ¿no? Sí, me empiezo a tirar Eres malísimo, eres malísimo No sé qué Sí, lo escuché, lo escuché Ah, eres malo Jajajajaja Cáete la puta boca, ahí fue ese Cáete la puta boca Jajajaja Cáete la puta boca, ahí es malísimo, eres 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 Gracias.